y qué tal amigos ingeniería en directo muy buenos días cómo se encuentran el día de hoy bienvenidos un vídeo más el día de hoy bien estamos en un avance de una construcción de una alberca y el tema que vamos a tomar hoy son los tiempos de entrega de las obras es muy importante que consideren cuando estén haciendo un presupuesto o estén haciendo una planeación de los trabajos pues en la época del año en la que están construyendo porque eso les puede perjudicar en sus avances eso les puede perjudicar en la entrega puede llegar a que los clientes se molesten por ustedes no cumplir con alguna fecha estimada por ejemplo esta alberca normalmente la hacemos pues en dos meses más o menos dependiendo del terreno no pero vean que estamos ahorita en una época de lluvias de hecho son las 2 de la tarde el cielo ya se está doblando y diario está lloviendo tenemos más o menos como una semana que diario llueve diario llueve y el problema no es que llueva amigos el problema es que se inunda el espacio donde estamos escarbando vean ahorita ya sacaron bastante agua y eso pues perjudica porque llegan temprano los chavos empiezan a sacar el agua y empiezan a pegar piedra no pero el otro día pues ya otra vez se devuelve inundar es un trabajo que diario se tiene que hacer y eso pues perjudica no en la ejecución y afecta a todo no monetariamente estamos atrasando nos estamos pues pagando sueldos que no se ve reflejado en un avance real de la obra y eso nos puede perjudicar a todos entonces tomen en cuenta eso hablen con sus clientes díganle saben que y le estamos esta obra de dos meses pero por el tiempo que estamos cursando de lluvias pues sabes se pueda retrasar de una a dos semanas entonces hacer conciencia de ese tipo de cosas de los climas es muy importante el clima no porque bueno estamos aquí en yucatá y lo que nos afecta pues son huracanes de lluvias pero pues en general de todo tipo de situaciones climatológicas que pudieran presentarse durante la ejecución es bueno que las consideren por eso amigos tomen este consejo les recordamos que se suscriban al canal dejen sus comentarios tenemos más redes sociales como tick tock facebook en todas andamos subiendo contenido esperamos que este vídeo les ha ayudado y que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo de ingeniería en directo bye